anteriormente Pet Simulator 99 con Kymatitoon 18 así que vamos a hacer esto recoger tantas monedas y desbloqueando muchas áreas hola a todos soy Kymatitoon 18 y esto es otro vídeo de Pet Simulator 99 claramente estoy muy feliz porque les voy a mostrar el mundo tecnológico y estamos en el área 98 para desbloquear el área 99 así que vamos a desbloquear y aquí lo tenemos el último área del primer mundo de Pet Simulator 99 el camino del arco iris ahí dice renacimiento 4 en otros vídeos así que vamos al mundo tecnológico para descubrir más cosas y hasta llegar más áreas pero esperen quieren saber por qué tengo estas áreas y estas mascotas vamos a averiguarlo en la siguiente parte y aquí lo tenemos un evento de dos semanas entre bien contra el mal vayamos ahí y aquí lo tenemos el evento de bien contra el mal y me tocó el bien porque estas alas son de ángel y aquí tenemos las máquinas de ángel y aquí tenemos las máquinas de mascotas doradas y de mascotas acuéris y aquí están las áreas con los huevitos vayamos al final de este mapa de bien contra el mal soy del bien y me encanta porque estas alas de ángel son muy especiales para mí ahora que tengo el ultimate activo voy a hacer esto que bueno que tengo este mejor ultimate pero bueno vayamos a descubrir los huevitos pero vale mascotitas vale vamos a descubrir a ver los 25 y que me sale una mascota dorada y dos normales según las estadísticas de este evento el bien está ganando antes el mal está ganando y antes de antes el bien está ganando pero bueno vayamos con lo siguiente por mientras que recoja más monedas del evento del bien contra el mal y aquí estamos en este último huevito que está detrás de mí el último huevito del mundo 1 de pet simulito 99 vamos a descubrir las últimas mascotas del primer mundo un cobra vibrante que bueno vamos a descubrir más mascotitas dos mascotas doradas y dos originales vamos a ver otros 25 huevitos lo mismo a ver que me sale en este una sola mascota dorada después de abrir varios huevitos vayamos con lo siguiente y después de una semana del evento del bien contra el mal ese evento ya se terminó y sabe lo que eso significa pues comienza otro evento admiren el evento fiestero donde podemos conseguir más mascotas y aquí ya tenemos el mapa del evento fiestero uy no tengo las mascotas vamos a recoger las monedas está la máquina de las mascotas doradas y de mascotas acuilis y voy a usar el ultimate pam espere un segundo si no tengo las mascotas porque los tengo en el inventario menudo misterio eh mejor vayamos a ver las mascotas del evento uy no me alcanza uy no me alcanza entonces tendré que recoger yo solito las rompibles los rompibles del evento ahora si podemos comprar un solo huevito quien nos toca nuestra primera mascota del evento nuestra primera mascota del evento fiestero vamos mascotita usted puede por eso por eso hay que conseguir más monedas para comprar más huevitos y descubrir más mascotitas del evento fiestero ahora nos alcanza solamente para 5 huevitos a ver que nos sale nos salió otros gatos ultravioleta me salieron 5 de estos gatos así que vayamos a descubrir más mascotitas uy los regalitos y hasta me dio un encantamiento más muy bien esto se está poniendo divertido en el próximo video vamos a descubrir más de este evento mira que hermosas y especiales mascotitas звучas confirma muy bien que hacemos ahora vayamos a descubrir más mascotitas a ver unas huevitos a ver que me sale uy me salió una mascotita dorada y una nueva que bien muy bien esto se está poniendo más interesante y muy especial de este evento un mini cofre vayamos a abrirlo vamos mascotitos ustedes pueden mejor descubrimos más mascotitas abriendo estos juguitos ah cierto el mini cofre pero miren el inventario son muy especiales estas mascotas lo serán las de otros huevitos de este evento vayamos a descubrirlo en el otro video bueno en el siguiente video vamos a descubrir más de este evento el evento fiestero ya abrimos el cofre así que nos retiramos que les pareció el evento fiestero de pet simulator 99 déjenme en los comentarios si quieres y ahora es momento de mostrarles el mundo tecnológico claramente estamos aquí en el área 99 para descubrir el mundo tecnológico vayamos estoy muy preparado para esto así que vamos a la nave hagámoslo y aquí estamos el mundo tecnológico muy bien que hacemos ahora aquí hay muchas cosas por descubrir volveremos en otro video pero primero recojamos estas cosas monedas tecnológicas jejeje aquí hay bastantes cosas por descubrir empezando con el super ordenador o la super computadora o como quieras decir ahí es donde tiene todo lo que tiene del primer mundo de pet simulator 99 y también están las máquinas de mascotas doradas y de mascotas arco iris la ruleta y el cofre que necesita las llaves vayamos por la mejora para terminar el video hagámoslo esto ha sido todo en este video amigos si te gusta matic y maticitud 18 no olvides suscribirte a mi canal dejar un like al video y comentarme si quieres y no olviden que la virtud y los conejitos los acompañe en el próximo video descubramos más del evento fiestero hasta la próxima a la próxima ¡Gracias!